Cambio y fuera Cambio y fuera Toda su altura emocional Llega ella, la de nosotros La profe Juana Núñez Con ese rosado espectacular Gracias Déjame verlo La profe Que lo bailes Que lo bailes Profe, bienvenida a Cambio y fuera Nueva vez, que gusto, que honor Verle de nuevo por acá Estaba vuduzca ahí, sí Gracias Yo la pasé muy bien Viendo Escuela para Mujeres Estábamos viendo un cambio radical Está bonita Está muy bonita Estuvo usted por Escuela para Mujeres El pasado jueves Me volaron las tripas De la risa y el cerebro Wow Qué bueno, qué honor De verdad que fue buenísimo Escogiste como ejemplos muy puntuales Sí Ahí están representadas todas las mujeres Por lo menos latinas Sí Yo creo que del mundo Porque hay un sentir en las mujeres Que es común, no importa la cultura Sí Que traspasa la cultura Y estás representado en esa obra Incluso iba a hablar contigo Porque de verdad que tenemos que hacer Solo para Mujeres que se aman Después de ver el show Muy bien Maravilloso Claro que sí Para ir a trabajar Todo el chanto Sí, es transformacional El show Definitivamente Y sobre todo Sobre todo muy directo Y muy mordaz Y hacerlo a través del humor Ha sido un reto muy bonito Uy, es fuerte Porque de verdad Que te pone a pensar Claro Y reírte Y pensar Y hacer que cambies de idea Pues genial Te felicito Te reconozco Gracias Te lo agradezco mucho Qué bueno Qué bueno que tuviste la oportunidad de verlo Y me hiciste el honor de asistir Una cosa Tú sabes que el día de hoy Queremos conversar contigo Sobre algo que Hemos nosotros como individuos En privado Al aire En algunos otros momentos Lo hemos discutido Con nuestras parejas también Y tiene que ver con la privacidad En la pareja Cuáles son esos límites Que conforman La privacidad de la pareja Y cuáles son los derechos Que le confiere A tu pareja A tu compañero O compañera Sobre la necesidad De conocer Algunas cosas de ti Hablamos del celular Hablamos de las cuentas bancarias Hablamos del correo electrónico Hablamos de las interioridades Que no necesariamente Forman parte de las relaciones Los password Los password Tú sabes que esto es un tema Complejo Más complejo De lo que pudiera parecer Sí Hay gente que se divorcia por eso Sí Pero es que los límites Va a depender Del ritmo Y la relación Que tú tengas Con tu pareja Los límites En una relación No son igual A los límites En otra relación Entiendo Porque las parejas Son igual A los miembros Que les componen Ok Y cada persona Tiene límites distintos Pudiéramos generalizar Por ejemplo El celular Mira El celular ajeno No se toca De hecho A mí no me gusta Llamarte Y que me responda Tu mujer ¿Ahí? No O que me responda Cualquier otra persona Porque a veces Yo he hablado algo contigo Que entonces Se lo tengo que contar A ella Y es como incómodo Claro Es algo como personal Por supuesto Y cada md El teléfono Exacto O sea no tiene nada que ver Con que tú le comentes La conversación O que ella esté ahí No pasa nada Ahora bien ¿Hasta qué punto Estamos usando Esos límites Para dañar al otro? Y debo decir algo Sobre los límites Porque los límites Empiezan cuando Tú eres pequeñito Claro Tú tienes bebé Tu bebé no me conoce No Claro Tú me conoces Sí Puede ser que tú opines Que yo no soy dañina Para tu bebé Y que incluso tú Lo puedes dejar conmigo Pero el bebé nunca me ha visto Exacto Tú no le puedes pedir al bebé Salúdala Dale un abrazo A tía Juana Dale un beso No El niño necesita un espacio Para verme Y entender De que yo no soy dañina Para él Lo mismo que hacemos Los adultos Cuando conocemos a alguien Claro Yo no conozco a una gente Y le vuelo arriba volado Exactamente Nos vamos conociendo De hecho cuando nosotros Nos tomamos una copa de vino Y cuando llegamos al grupo Después salimos y hablamos Y después Y después Y después Y después Y después Y después De hecho cuando llegamos a un grupo Y tú eres como el nuevo del grupo Se siente esa timidez Claro Porque tú estás haciendo como el análisis De todo el que está ahí Para ver como tú puedes soltarte un chin Exactamente Llevar a los niños Llevar a los niños Pero perdón Un consejo 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 Dar un consejo Dar como tú Chistecito Chistecito A ver a qué te lo voy a decir Aparece Aparece Sí también Mira Es llevar a los niños A este punto De quererle violentar ese espacio Lo lleva a que de adulto Ellos no tengan ese espacio De respeto hacia sí mismos Y hacia los demás Y sobre todo también Yo creo que eso Empuja a los niños Incluso hasta Rechazar un poco Y desconfiar un poco De la dinámica de sus padres Porque los padres Estamos llamados A proteger a los niños Y nosotros En la búsqueda De querer que nuestros hijos Sean corteses Que sean decentes Que respeten Educados Salúdalo Pero ¿y por qué tú? Entonces los niños Es como un abrazo Dale un abrazo Exacto Pero el niño no tiene Ese nivel de confianza Claro ¿No saben cómo se llaman Las heridas que se producen En ese nivel? Heridas de traición Ay Porque quien me ama Quien me quiere Está violentando mi espacio Por supuesto El niño no lo puede decir No El niño no puede traducir esto Como lo estoy diciendo yo Claro Pero son las heridas Que después en la adultez Hay que lidiar con ellas Porque estas personas Se vuelven por lo general Tienden a ser desconfiados A no creer en nadie A creer que cualquier persona Les puede traicionar Sí Y aquí lo que hay Es un programa Que en el momento En que más necesite Se violaron esos límites A mí eso me pasa A mí eso me pasa Más frecuente De lo que cualquiera Pueda imaginar ¿Cómo así? ¿El qué? Porque yo voy caminando Por ejemplo Allá en el teatro Que es una plaza pública Donde hay mucha gente Y recurrentemente Y recurrentemente estoy ahí Siempre se me acerca Por ejemplo Una familia De gente Y viene Y se me acerca la señora Y me dice ¡Way Raerdo! ¡Qué chulo! Y anda con un Con un niño De tres De cuatro De cinco años Y le dice ¡Mira Raerdo! Ven Tírate una foto Y el niño así Con la cara Con la cara ¿Tú entiendes? ¿Y quién es Raerdo? Entonces el niño No me conoce Pero sus padres sí Entonces Empieza ¡Es Raerdo! ¡Tú no sabes quién es! Pero tú no sabes quién es Mi amor A su edad A su edad Él conoce a su familiar Y es porque lo ves recurrentemente No, él conoce a Barney Conoce Tú entiendes A Pocoyo Si fuera Pocoyo Él estuviera contento Pero como soy yo El niño no ve ¡Pare! Él no ve ¡Chéver! ¡Hay nada de eso! ¿Tú entiendes? Entonces los padres Tenemos que reconocer Cuál es el nivel emocional Psicológico Espiritual y físico De nuestros hijos Sí Hay niños ahora Que son muy despiertos Que te dicen Está violando mis límites Como los míos Cuando estaban pequeños Está violando mi espacio Muy bien Dame mi espacio Espera Yo no lo decía así Antes A una abuela de uno ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? Están violando mi espacio ¿No te dejaban terminar? Lo veían como una falta De respeto Yo no me atrevería a decirlo Porque era una galleta voladora ¡Juam! Una pecosa de abajo para arriba Así ¡Pam! Pero los niños ahora Saben pedir ese espacio Bueno, los niños ya no son chiquitos Son adultos Pero saben pedir ese espacio Supieron pedir ese espacio ¿Qué sucede? Llegamos a la edad adulta Vamos al mambo ahora del tema ¿Qué está sucediendo Con la cuestión de los límites? ¡Ay! ¡Mi madre! Los límites hay que ponerlos Desde que tú empiezas a conocer a alguien Entiendo yo Está trabajo Porque cuando tú empiezas a conocer a alguien Todo el enamoramiento Tú no valoras las cosas Hasta después que viene la convivencia fuerte y dura con alguien ¿Ay? Pero ¿Qué sucede aquí? Que es cierto Muchas personas están usando el asunto de los límites Para traicionar Para engañar Exacto Para Manipular A la otra persona Exacto Aquí hay que ver ¿Qué nivel de respeto tú tienes por tu pareja? Entiendo Ok, tú no vas Yo no permito que tú vayas a revisar mi celular Sí Pero yo tampoco Ese celular yo te lo puedo prestar Y tú vas a ver ahí No hay ninguna conversación Que pueda a mí Ponerme Claro que sí Que pueda poner nuestra relación en riesgo No Lo borraste antes Tú vas a sentir que yo te estoy faltando el respeto Por supuesto Entonces ahí hay límites sanos Ahora Si una persona tú ve que está cuidando su celular Que no puede responder una llamada Aquí no se trata de límites sanos Que pone el celular boca abajo así Y ese celular Exacto ¿Y qué es lo que pasa? No, no, no Nada, nada Y que alguien llama y cierra la llamada O sea, ya no son límites sanos Ya estamos trapasando un límite de respeto en la relación Porque Este país está loco Aquí hay otro programa Aquí tenemos otro programa Aquí tenemos otro No, no pasa, Erick Oye, Erick Está todo bien Está todo bien Porque tú estás hablando de cosas Como que están así como ¡Pum, pum, pum, pum! No, Ana Pero qué pasa De ejemplo Si tú no estás ocultando nada Pero obviamente En el caso de nosotros Que tenemos grupos de trabajo Que obviamente se tratan temas Que son propios de lo que estamos haciendo Y nosotros quizás Suerte ¿Me entiendes el tema? No ¿Qué pasa? Exacto Cualquiera de ustedes puede mandarle un mensaje Exacto Y que se pueda malinterpretar Porque hay una confianza Claro Porque somos compañeros Nos tratamos como hermanos Que estamos trabajando Y que quizás el otro no percibe El trato de nosotros Como nosotros nos estamos llevando Tengo un ejemplo reciente De una amiga Ella tiene muchísimos años de casado Y la verdad que es una pareja Que han pasado Desde adolescentes Están juntos Ya tú sabes Y ella está en la universidad Haciendo un posgrado Él, el esposo Tiene la computadora de ella abierta Resolviéndole una situación Y ella dejó el WhatsApp abierto ahí Le habla a un amigo de la universidad Que ellos tienen mucha confianza Y le dicen muchas cosas a ella Pero no tienen que ver con enamoramiento Ahora, para el que no conoce la conversación Ni el trato Ni el nivel de cercanía Esto podía parecer cualquier cosa ¿Qué dice esa nalga de pollo jubío? ¿Qué dice esa nalga de pollo jubío? ¿Algo así? No, esto puede pasar Y conociendo Yo la conozco a ella Sé que no se trata de ninguna traición Pero sin embargo Él va al esposo Y le dice a ella Mira, hablemos claro Pedro está como muy confiante Entiende Esas cosas pueden pasar Y no necesariamente Tiene que haber traición Pero ustedes saben Más que yo Que en este momento El asunto no se trata De la violación de límites exactamente Se trata De usar el tema De la violación de los límites Para violentar El compromiso Que se tiene como pareja Jenny Berenice dijo Que revisa el teléfono De la pareja Es delito Es un delito Es un delito Es un delito Pero el asunto es ¿Cómo? Va a presa ¿Cómo vamos A determinar Cuando tú estás violando Mi límite Y cuando No es lo mismo Pero no es lo mismo Que yo le dé el celular A que yo lo encuentre revisándolo Ahí me violentó Va a preso Lleva su querella Una pregunta Le cae su querella Una pregunta Pregunta que yo hago En este momento Respecto a esa situación De revisar el celular Revisar el celular Es un delito Sí Ok Pero si cuando revisan El celular Hay algo Hay otro delito El doble delito Pues vamos todos presos De ahí viene Lo que pasa es que si cuando se revise el celular Se encuentra algo Tú no te acuerdas Que te lo revisaran Era un delito Ajá O sea, te olvido eso Claro Porque ya tú estás buscando Claro Ya tú buscas la forma De defenderte Oye Vamos a hablar Porque hay que hablar No, no, no Yo iba a decir El que no quiere hallar Que no busque Que no busque Eso es verdad Ahora te voy a decir algo Y esto las parejas deben tomarlo Y el que no quiere que le hallen Que no haga Que no haga Mi mamá siempre decía Lo que no quiere es que se sepa No lo haga Mira ¿Qué sucede cuando yo tengo la necesidad Y qué pasa cuando tu pareja no entiende Que debes respetar esos límites Entonces tú tienes que saber Que debes respetarte tú Porque aquí la primera Que está violentando el espacio de respeto Eres tú Cuando tú permites Que él entre a un espacio Que no debe Digo, digo también Juana Pasa algo Ajá Cuando esa persona Tiene antecedentes De incurrir En que esa persona Esa pareja Hay una desconfianza O haya sembrado una desconfianza Es lo que hace que la mujer O el hombre Comience a investigarle O el Facebook O el Instagram O los DM Aquí hay un tema adicional Enrique Claro Aquí hay un tema adicional Y es que La pareja dentro de dudas No prospera Exacto Entonces aquí hay un tema De ir a resolver estos asuntos pendientes Porque si te mantienes en la duda No serán felices Tú no vas a tener paz Y todo te va a llevar a la duda Entonces ¿Qué tú vas a pensar? Cada vez que ella esté hablando Ya tú estás sospechando Hablando con alguien Sí Entonces te da deseo No solo de revisar el celular Sino las redes sociales Los amigos ¿A dónde va? ¿Quién le comenta mucho? ¿Quién le deja mucho Por vivir en un infierno? Juana ¿A quién le choca muchachos Cuando tú ves a tu esposa O tu esposo O novio o novio Chateando Y soltar una carcajada como A mí no me choca O sea Porque él está enfermo Juana No, no, no Un tipo celoso Sociópata Es un tipo tóxico Tóxico Controlador Machista Porque él está violentando Los límites y los espacios De su señora Señores Pero aquí Estamos violentando La privacidad de Enrique Ustedes no fue Yo no soy así El público va a pensar Que es cierto Enrique tú eres machista Y controlador No A eso Pero venga Venga Pero Señores Pero pobre Enrique Acuérdate que tenemos cámaras Tenemos cámaras Juana Juana Mira Juana Es que tenemos años Tenemos años juntos Y nos conocemos demasiado Youtube Wey Youtube Wey Youtube Wey Pero no pueden hablar así De su amigo Tenemos que cuidarlo Que protegerlo Sí Claro Y aquí vamos Con una parte De la privacidad Tú no puedes ir Al públicamente Hablar de las intimidades De tus amigos Fue Rael Lo que me tiró por whatsapp Lo tiramos al medio Si está bien Que Rael No te lo haya dicho Pero Rael También tenemos que decirle Que Enrique Como compañero suyo Merece respeto Y que son compadres Que tienen que cuidarse Y hay que cuidarse Y miren aquí quiero Hablar un poquito Qué cosas tú dices De tu pareja Porque aquí también Estamos violando límites Seriné es mi amiga Pero tú no eres amigo De Seriné Es verdad Entonces yo no puedo Oír hablar de Seriné De ti Como pareja mío Sí Poniéndote a ti Al descubierto De tus cosas íntimas No claro Porque ella es amiga mía No amiga de él Claro Y yo tampoco puedo Ir de partida A escribirle a él Porque mi amiga Es usted Noel Exacto Entonces ¿Qué sucede? Que yo estoy Violentando La confianza Y los límites De cercanía De mi pareja Sí Pero o sea Es diferente Para que tú veas Cómo son las cosas Es diferente Si yo le hablo a Wilkin O sea como Ok Que yo le hablo a Wilkin O que Clary le habla a Wilkin Es diferente No sabemos Lo que tú estás viendo Pero tú no estás viendo Pero doctora Entonces lo mejor Yo lo digo por saber Si por ejemplo Yo estoy bien En la pareja nuestra Los passwords Como dice Enrique Son los mismos Sí claro O sea nosotros tenemos El mismo password ¿Cómo son? Sí porque yo no tengo Nada que ocultar Y espero a cambio Hola Gary Usted no te ha estructurado Para tener algo que ocultar ¿Eh? No sé si que para que usted es real Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Raeldo Yo he cambiado mucho Desde que estoy con mi mujer Porque a mi me llamaban Bueno no voy a decir la palabra No voy a decir la palabra O que no se puede decir Pero A tú eres inquieto A tú eres inquieto Muy inquieto Muy inquieto Miren déjeme decirle una cosa Antes yo escuchaba en mi campo Yo soy campesina De Samaná Yo escuchaba decir en mi campo La mujer hace al hombre Y el hombre hace al hombre Y esto me parecía muy machista Yo decía Pero ¿Cómo que? Y es cierto Ay Porque después que me volví adulta Y empecé a estudiar El bienestar Y cómo somos por dentro Y cómo nos programamos Me di cuenta Cómo es el sentir biológico De una mujer Y cómo es el sentir biológico De un hombre Completamente diferente Porque la intuición de la mujer Y el papel que juega la mujer En la relación Hace que ella marque Los parámetros de una relación Porque él dice Yo cambié Después que estoy con mi mujer Porque él tiene una mujer Que es diferente Y él ya no necesita El comportamiento que él usaba antes Él no necesita ponerlo En ejecución En esta relación Por eso las relaciones Todas son distintas Claro Tú con tu mujer No eres como tú eras Con una novia anterior Claro Cada relación es diferente Porque cada relación Está marcada por uno Y por el otro Cuando se cambia Un miembro de la relación Ya la relación Cambia por completo Eso es así Y la mujer Toma los parámetros Y marca las pautas Dentro de esta relación Porque los hombres Son simples Sí, sí, sí Somos elementales Somos básicos Son básicos Entonces en esto de básico Él simplemente Resuélvelo tú Porque eso me complica mucho Todo lo que tiene que ver Con muchos detalles Esto no entra Señores No estoy generalizando Porque en cada cosa Y en cada caso Hay gente diferente Hay particularidades Es lo que se da Con más frecuencia Cada miembro es un mundo Es un mundo Totalmente diferente De oportunidades Mira, debemos aquí En este programa Hacer un llamado Ustedes están Yo quiero saber ¿Qué fue lo que me trajeron En esta taza? Por eso no era café Es que hay un chiste interno Ahí Sí, porque a mí me brindaron Y yo no estoy así Como ustedes No, nada más revisen ¿Qué es lo que le echaron A este café? Sí ¡Miren! ¡Roba! Ay, señor Todo lo que se me ocurre De mi pareja Sin saber quién me está viendo Y también Que no voy a terminar Exacto Y te expones Y te dicen ¿Qué tú haces ahí? ¿Y esto? ¿Qué pasó? Y comienzas a copiar Frases célebres Y como de bullita Sí O también Y que al final Te expones Y también Perdona Sarina Y también en las relaciones Por ejemplo De amistad Por ejemplo Yo le pido Enrique Prétame cinco mil pesos Y Enrique me dice que no Y yo subo al estado Dice No hay amigo Solo conocido No, es verdad Y empiezo a ofenderme Y después viene Acábalo conmigo Dice Tú ves Enrique Dice Que es mi amigo Mi compadre Mi hermano Me vi encharcado Necesitaba cinco mil pesos Y me dijo que no Entonces eso también Hay que tener control En la lengua ¿Qué usted dice? Mira, la pareja es sagrada Yo siempre digo Mira, tu pareja es sagrada No puedes Esa es tu mejor compañía Y cuando hablo de mejor compañía Algunas madres se ofenden Porque yo le digo No Es que si los hijos Fueran para las madres Se quedaran con las madres No se van a quedar ahí Al final se van Y yo voy a hacer una historia De mi hijo pequeño Un día mi hijo Decía que tenía una novia Cuando tenía tres años Y yo estaba recostada Y él dice No te preocupes mami Cuando tú seas una viejita Yo te voy a cuidar Te voy a lavar los dientes Te voy a dar la cena Porque cuando yo me case Voy a vivir aquí con Ana María Se llamaba su noviecita ¿Cómo? Y yo le digo No mi amor Cuando tú te quieras Cuando tú te cases con Ana María Ella quiere tener su propia casa Claro Y él me mira con pene Y dice Anda mami Voy a tener que irme Con Ana María Entiendo O sea Él no escogió por mí Y era un bebé Mi amor El goce Él dijo Ah me voy con Ana María El goce siempre primero Esto es un bebé Imagínate cuando somos adultos El camino es hacia adelante Claro que sí Tú quieres mucho a tu mamá Pero esa no es tu relación de adultos Tú tienes que ir a defender Y a cuidar a tu mujer Y el que se casa Casa quiere Así es Otro punto que quiero destacar Es el caso de una amiga Que un día llega a mi casa Ella se pasó su fin de semana Con su novio Haciéndose fotos Cocinando con poca ropa Haciendo cosas chulas Y todo eso Y ella se aparece en mi casa Con todas estas fotografías Y cuando yo la empiezo a ver Y veo lo que estaba sucediendo Yo le digo a ella Mi amor Espera Yo no las quiero ver Porque Tu pareja Es mi amigo Y yo estoy segura Que él no está de acuerdo En que yo vea su intimidad De esa manera Ahora mira 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 Imagina Que yo fuera de otra manera Y yo vaya y le diga Ah pero vi tal cosa de ti Ah pero No Espérate Vemos como chiquitito Ese cuidado Ese cuidado Señoras Claro Señores Merece respeto Por supuesto que sí Cuando Eso también Hay una canción Creo que es de Anthony Ríos Esa canción Que cuando la La mujer O la amiga Le cuenta a su otra amiga De lo fogoso De su pareja En la intimidad Le despierte El interés Claro Eso le da morbo Y ahí le puede comenzar Como a Puede comenzar Una situación Que se salga de control Y mira Y déjame decirte Que esto lo dicen La gente adulta La gente mayor De varias generaciones Atrás de nosotros No permitían Que una persona Llegara a una casa Y entrara a la habitación Y mucho menos Se sentara en la cama La habitación matrimonial Eso es sagrado Es intocable Es verdad Yo lo he escuchado Tanto de decir Como de pertenecer De permitir Que alguien entre a ese espacio Eso debe estar prohibido Incluso de tus hijos Cuando los hijos van creciendo Ya hay que irlos sacando De la habitación Porque la habitación De mamá y de papá Es de mamá y de papá Y eso merece respeto también Por supuesto Y aquí hablamos De los límites En la pareja Límites sanos Y bien comunicados Porque también yo entiendo Que a veces Uno En busca de Tener esa intimidad Y esa privacidad Quizás no lo comunica De la mejor manera Y ahí viene el problema Puede en algún momento Juana querida Ponerse el hombre nervioso O ponerse La mujer nerviosa Cuando su pareja O su parejo Le dice Tengo el celular De cargado Déjame buscar algo Por internet Tu celular Déjame buscar un negocio En el Instagram Déjame hablarle A fulana Por whatsapp Porque mi celular Ahora mismo No está disponible Entonces tú Dices ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo quieres que tú quieras hablar? Yo te lo voy a buscar Yo te lo busco Ya eso se pone sospechoso Enrique ¿Qué tú haces? Se está limpiando No lo expongas Dios mío Eso no se hace Te cayó Todos los palitos Encima hoy Qué buen tema No fue adrede Sería una buena respuesta Decir Préstame tu celular Que el mío Te ha descargado Yo tengo el cargador Sería chulo El asunto Es que tú No vas a tener Esa habilidad En ese momento A ese nivel De velocidad Doctora Estos tigres Son el diablo Bueno doctora Mira hay unos Que le dicen Los lince Muchís Sí pero de verdad Que no es posible Y además Es la agonía Si usted está En una relación De pareja Debe cuidar A su pareja O no la tenga Sí por supuesto Porque de verdad Que la pareja Va a vivir contigo Lo que no vive nadie Para que me van Hola muchachos Hola chicos Mira esto Esto no se vive Con todo el mundo El nivel de intimidad Y esa burbuja Saliendo de arriba Insisto Cuídenle a su pareja No no Cuídenla Enrique Perdón Perdón O cuando tú dices Exacto No Enrique O cuando tú agarras Y le estás enseñando algo Mírame Mírame Lo que está Lo que está subiendo Fulano No espérate Hasta ahí la foto No lo ruede más Espérate No 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 En Instagram Tú le estás diciendo Algo en Instagram A ella Tú ve A ella Y ella hacía así De que déjame ver Y te lo quita de la mano Tú sabes que Juana Eso sí Espérate Y tú hacía así Y tú dices Diablo Y empieza Pero por qué en ese momento Empiezan a hablarte por WhatsApp Y empieza Ese globito A salirte arriba Que tú Ella tiene el celular en la mano Y el globito te sale Y tú Sí Para que lo sigas viendo Y tú la subes Y tú le das para arriba El globito Yo creo que eso es como Un mal del ser humano Sin importar que sea con tu pareja Porque este personaje que tú veas aquí Es freco No hombre Y es codriñador Sí Y violenta los límites Mira Juana Y viola los límites En los demás Yo un día Sí Está violando Pero mira que es una muestra Que es una muestra Con el pobre Enrique Pero que déjame hacerte esta historia Un día Yo le he dicho a Rael Es lo que me tiró una foto Con mi celular Le digo Tírame una foto Y tú sabes que él hizo Ir a revisar WhatsApp Es verdad Juana Yo no duré 10 segundos Yo no duré 10 segundos Con ese celular Y descubrí 3 secretos Juana Ya no te puede imaginar Lo que había en ese juego Juana Y yo posando así Digo yo Pero es que él no me está tirando la foto Digo yo Pero es que ¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Por qué él no me está tirando la foto? Nunca le pongo clave a mi celular Muy bien Ajá Digo Nunca Digo Juana Que tú duermes sola No Tú no estás durmiendo sola No te creas Ay Dios mío Juana tiene que le poner la cremita para dormir Muy bien Ella tiene su baquebolita Juana ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo Juana? A través de mis redes sociales Y a través del 809-696-0669 Estoy en Instagram Estoy en YouTube Los lunes con Buena Vibra Y estoy en Facebook Eso Así que me pueden seguir por ahí Muy bien Juana Núñez La profe Estuvo con nosotros Los límites y la privacidad En la pareja Este es el palo de guayaba De toda la radio nacional Cambio y fuera Bebé Cambio y fuera 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 Cambio y fuera